Música Vengo sin la tierra alcalde En mi corazón Sobre mi confía La tierra alcalde Azul del mar del cielo Música Que luna y la estrella Que es del cielo Que brilla corazón Que brilla alma De los mares del cielo Mi corazón Y me llevo a mi corazón Música Que gana mi corazón Nuestro pueblo Indígena Los cofanes Que tomamos Talla hueste de yate Por eso yo Andearé lejano Para brindar de mis amigos Música 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 El dolor de mi corazón, lleno de plenicidad y de ganas de llorar. El dolor de mi corazón, lleno de plenicidad y de ganas de llorar. El dolor de mi corazón, lleno de plenicidad y de ganas de llorar. El dolor de mi corazón, lleno de plenicidad y de ganas de llorar. El dolor de mi corazón, lleno de plenicidad y de ganas de llorar.